Cabo Pulmo es la barrera corralina más norteña del Pacífico Oriental. Este fue decretado como Parque Nacional y Zona de No Pesca Total el 6 de junio de 1995 gracias al apoyo de comunidad local, pescadores, instituciones científicas e instituciones del gobierno. Este se encuentra en el Golfo de California, en Baja California Sur. Cabo Pulmo es la única área del Golfo de California de pesca no total, lo cual es importante ecológicamente para muchas especies de peces e invertebrados en la zona. Gracias a esto, Cabo Pulmo es la zona con la mayor cantidad de biomasa de peces en el Golfo de California, llegando a identificar de manera genética hasta 157 especies que son en la zona. Esto es totalmente llamativo para actividades recreativas como el buceo, la cual es la fuente de ingresos principal para la comunidad local. Una amenaza para la biomasa de peces y actividades recreativas es el subpranctón gelatinoso, compuesto principalmente por medusas, sifonóforos y taliasis. Este grupo es importante debido a que responde rápidamente a las variaciones ambientales, principalmente los incrementos de temperatura, donde se ha visto que para el Parque Nacional Cabo Pulmo, desde 2010 a la fecha, ha habido un incremento anómalo en la temperatura superficial del mal, principalmente en el 2014, el cual fue un año muy cálido, provocando inviernos mucho más cálidos a los que se esperaban respecto a los últimos años. De igual manera, durante el 2015 y 2016, se presentó un fenómeno en el niño, el cual provocó un incremento en la temperatura superficial del mar del Pacífico Oriental, provocando un cambio en la comunidad del Parque Nacional Cabo Pulmo. Los calentamientos son importantes ya que pueden llegar a provocar incrementos en sus poblaciones o el cambio y distribución de ciertas especies, siendo ecológicamente muy importante ya que la mayoría son depredadores o altamente filtradores e incluso pueden llegar a molestar a los turistas debido a sus picazones. Por lo cual, se estudió el subpranctón gelatinoso durante todo el 2014 en el Parque Nacional Cabo Pulmo, el cual fue un año muy cálido en la zona. Y, pese a que se encontró el subpranctón gelatinoso durante todo el año, este representó menos del 1% de toda la comunidad subpranctónica, conformado principalmente por sifonóforos, taliáceos y por último las medusas. Siendo las especies más abundantes los sifonóforos, mugiaea atlántica, difis dispar, quelofis con torta, seguido de la medusa, liliope tetrafila y por último los taliáceos del género talia. Contando con una gran cantidad de especies de afinidad tropical, esto asociado al evento anómalo de 2014 y, pese a que el subpranctón gelatinoso no fue muy abundante en Cabo Pulmo, su función dentro del parque debe seguir siendo estudiada. el subpranctón animal de Roma Okuná, que el subpranctón natural de Roma Okuná, se quedó muy bien, Gracias.